Yo estoy seguro de que yo no me voy a ganar reality, pero estoy más seguro de que tú tampoco. ¿Y eso? Vas a ver. ¿Qué te hace estar tan seguro, gordo? ¿A ti quién te dijo que gana el que gana? Ajá, pero tú eres la de todos los que hemos estado aquí en la casa, la que dice, voy por los 400. ¿Qué? Voy a estar, la que dice, voy por los 400, voy por la final, voy por esto. O sea, está bien que tengas hambre de ganar, pero es que el que no tiene hambre es el que llega más lejos. Estás equivocado, gordo. No, yo hablo lo que te he visto hablar a ti, hablo lo que escucho, lo que veo. Yo, si habré dicho alguna vez que voy por los 400, será una vez. Eso no ha salido de mi boca. ¿Que voy por los 400? Menos más que tenemos toda esta vaina llena de cámaras y micrófono. No, pero es que está bien que lo diga. No, no, es que si yo le dijera te lo reconocería. Y el válido, ¿sí me entiendes? El válido también. Lo que ustedes no ven es el bien que me están haciendo. Lo que me preocupa es que te vayas a ilusionar, ¿sí me entiendes? Eso es lo que me preocupa. No, mi amor, tú no te preocupes por mí, que yo soy bien. Porque cuando uno se aferra a algo, las cosas duelen. ¿Tú me ves a mí afectada? Y si te aferras a 400 millones, yo sé que es una platica, unos cerros que suman a la cuenta. Pero si te aferras y pierdes, ¿qué pasa cuando uno se aferra a algo? ¿Ah? ¿Qué pasa cuando uno se aferra a algo y pierde? Duelve. Yo soy una mujer de 50 años, tú por mí no te preocupes, gordo. Preocúpate por ti, por salir adelante, gordo, por hacer las cosas bien, que no sean solamente músculos. Por mí, relajado. Te lo puedo asegurar que no soy músculo, que a mis 26 años he conseguido demasiadas cosas. No, yo lo sé, gordo, tú me has contado tu historia y es muy valiosa. Entonces no soy solo músculo. Pero no te preocupes por mí, mi amor, de verdad. Confía en mí. Confía en mí también, tú tranquilo. Tú ves por lo tuyo, tú tranquilo. Sí, claro, que siempre es de los 23 años. Entonces deja de sufrir, gordo, que porque como, porque no como. Estoy muy presente. O sea, de verdad. Es más, te agradezco porque me estás haciendo un bien, mi amor. Me estás haciendo grande, gordo. Te perdiste algo de la Casa de los Famosos Colombia. Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa de los famosos Colombia. Descarga la app de VIX. Ya, ya, ya. No te pierdas nada.